Bueno, Cande, ¿tuvieron sexo virtual con Mauro y Carmen? No Negativo, negativo Simple fue charlas así, de corazón Sí, sí, presencial Muy bien dividido Tuvimos un encuentro Un encuentro Y hubo sexo en ese encuentro Un encuentro ¿No quiere contar? Pero te decepcionó ese encuentro o te gustó? ¿Te entusiasmó más de lo que, o como... ¿Viste que a veces? Me imagino, digo, ustedes hablaban Un buen partido ¿Eh? Un futbolista jugó un buen partido ¡Ah! ¡Muente, tuve, 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 tuve Es un graf, ¿viste? No decepciono en la cancha, me gusta Pero es dulce, es caballero o es más... Creía que sí, pero bueno, después de todo esto... No, en el momento ¿Cabe el goleador? No sé si... ¿Qué juega? ¿De nueve, de dos? Muy dulce Sí, muy dulce Dulce Besa bien Besa bien Y Cante, esa foto que le mostraste a Tauro ¿Nos contás bien cómo fue que la sacaste? Porque algo contaste en tus historias Pero como estaban acelerados... A los apurones la sacaste ahí ¿Se nota? Fue una prueba para mi mamá Para decirle estoy bien Me estoy yendo a Buenos Aires Yo soy del interior Entonces tengo muy buena relación con mi familia Entonces fue como un seguro de decirles Estoy bien, me estoy yendo Y fue desde ese lado ¿Él sabía que le estaba sacando una foto? No O sea, fue así, una foto como... Él estaba manejando... No, así en modo selfie Y la mandé Se la mandé para... Él sabía que estaba sacando Porque cuando yo llamo Agarro bajo el brillo Le saco la foto y se la mando... Ah, mirá Estuviste de rape viva ahí para... Me escriben una... Me mandan una pregunta Del público Del entorno de la familia ¿De qué familia? De Mauro Preguntale ¿Qué tatuaje tiene en la pelvis? Ah Oculto Si le vio el... ¿Qué tiene? ¿El alias de CBU? ¿Qué tiene? Preguntale ¿Qué tatuaje tiene en la pelvis? Igual está bien Es como una prueba Esa es la pregunta No, lo otro no se puede leer La cara de Wanda La pelvis vendría a ser algo en... Claro, quiere decirlo ¿Viste? Íntimo, íntimo, total Íntimo, íntimo ¿Qué tatuaje tiene en la pelvis? No tiene tatuajes en esta zona Pero vos lo viste Claro, no tiene tatuajes A mí me escriben eso Me dice Preguntale qué tatuaje tiene la pilve ¿En la pelvis? ¿En la pelvis? ¿Quién? En español En la pilve, bueno No, porque estoy leyendo otra cosa No te pongas nervioso Estás con un barangada Si te pones mal Ya que dicen Oculto ¿En dónde? Ah, en el miembro Claro, si le dio el miembro ¿Tiene un tatuaje en el miembro? No, en la pelvis cerca del miembro Ah Píntame ¿En el nacimiento vendría a ser? Claro Está bien Es inteligente lo que está preguntando Es un perverso el que te escribe Vos decís, Kande Que entonces ahí no tiene tatuaje Y mirá si no tiene Es una pregunta Ella acaba de decir que no tiene Que no tiene Capaz que es coincidencia Pero a Wanda le va a servir Para saber Esta respuesta de ella Capaz es una trampa a la pregunta ¿Me entendés? Ella dice que no tiene ¡Ja! Mirá cómo te hago ¿Tiene o no tiene? Preguntale ver si Igual viste que a veces Mirá si creció La mata y no se ve nada No sé Porque si está puesto ahí O tal vez no lo ve O no Se puede borrar Es carcioso, viste Porque claro Porque por ahí si estaba largo No lo ves y está corto Sí Pero capaz que no tiene La definitiva hecha ¿No? Ay, perdón Estaba distraído ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? No, porque me estoy preguntando ¿Qué tatuaje tiene? ¿Y qué dice? Me dice No te lo voy a decir Si no es cualquiera Me dice Que lo diga ella Pero si, entonces no es verdad Que no tiene Y esa persona es Claro No te digo del entorno De la familia No te veré la fuente, Pampa Igual es raro Porque ¿Qué familia Te conoce el miembro? Claro, ¿Qué familia? ¿Qué tipo de familia? ¿Qué van a la playa? Porque si vas a la playa nudista Viste que Igual es fe No le podés estar mirando El miembro Es familia Es familia Es verdad, es fuerte Es un montón Es un montón No, chicos Pero es un montón Mirá lo que se tatuó Mirá lo que se tatuó este ahora Qué bárbaro Imagínate Mirá el tío Qué bien Mirá el tío Dice Chicos Están en bolas Están en bolas Le conozco la pelvis Es un montón Porque esa Perdón Ese entorno Que le escribe a Pampito La familia La familia que le escribe Es Wanda Obviamente La de como intermediario Está diciendo A ver que mande prueba de vida Entendé A ver que realmente Cande conoce ¿Describió a Wanda Cande? No No Como dije La respeto mucho Sí Lamento No me siento Que yo fui Partícipe de algo Porque a mí en dos momentos Me dijo que estaba separado Pero La respeto mucho ella Y cuando veías las fotos Que seguían subiendo juntos Wanda Dice que no la vio ella También subió ahora ¿No? Lo mismo que En el verano Claro Pero digo Cuando vos veías Las cosas que él subía No le decías Che Pero a mí no me decís Que estaba separado Pero subieron Sí, él subía todo el tiempo Él lo niega No tenía entendido Chicos, él subía selfies con Wanda Todo el tiempo Ah, mirá Vos ahí no le decías Che Escúchame Guido, tenés información De último momento Sí Dios Me escribe Mauro Icardi Oh Te la puedo creer ¿Qué dice? ¿Cómo miran intrusos en Turquía? Esta información que me dice Mauro Icardi Es la información que contamos ayer en Intrusos Me confirma que te van a citar en la justicia Está todo encaminado Vas a tener que mostrar las pruebas Y además, atención con esto Y esto también para vos, Tauro ¿Qué? Le van a hacer un perito en el teléfono Van a peritar ¡Ay, qué susto! Bueno, porque me... ¿Sabés qué me dije? No, porque digo Porque ahí te peritan Claro Él me lo escribió así Un peritaje Es un peritaje al teléfono Para que muestres las pruebas Buenísimo Fotos y demás Y después, lo que me cuenta Icardi Que esto lo sabe Wanda Me dice Esto es el momento Bueno, que Wanda sabe lo que Icardi hizo Esa fecha Porque estaba con él La fecha que vos hacés referencia Que él te estaba trayendo de Olavarrí Y demás ese viaje Y esa foto que vos mostraste A mí todavía no me llegó nada Así que, bueno Igual la fecha la seguís manteniendo Sí A mí todavía no me llegó ninguna situación Ni nada de lo que se hable No, imagino No, no Están trabajando los abogados Sí, bastante Bastante que está diciendo ese rumor Así que a mí todavía no me llegó nada No, no, fue ayer Nadie lo dijo Fue ayer Ah, tengo entendido que ya habían dicho Que de hace bastante No tengo nada para ocultar Así que estoy tranquila No temés ¿Tenés abogado, Cande? Sí, Roberto Castillo Ah Ay, el de Cintia El de Cintia Justo que Tauro te decía Que te llamó Castillo ya, ¿no? Tenemos todo Así que Upa, upa Y que tenés Sí, sí, obvio Tenés todas las pruebas con Castillo Tenés fotos ¿Qué más tenés para aportar a la justicia? No, todo Muestro mi teléfono Yo la veo segura, ¿eh? Está segura La verdad que sí Yo te digo Mauro también Mauro está seguro La foto es parecida No es igual a la que mostraron Por supuesto Pero, ¿sabés qué me da? Como que si yo estoy robándote una foto, ¿entendés? Claro Creo que fue clara un poco lo que dijo Le pasó a la madre para decir Mirá con quién estoy Me voy a Buenos Aires Pum Y ya está Por eso no es que está bien enfocada ¿Pero vos le habías dicho a tu mamá que ibas a encontrarte con él? No No Ah, no lo dijiste Es como que Es como que yo te mandé la foto No, por eso te mandé Mirá Mirá con quién estoy Sinceramente fue así Claro, acá en el entorno de la familia de Wanda me dicen miente Bueno Bueno, ya lo veremos Dice ¿Por qué? Por lo del tatuaje Lo del tatuaje La dejó muy tranquila Wanda Pampi Si el entorno le explico Si el entorno le fue referente La pregunta que me mandaron a hacerle es ¿Sabe qué tatuaje tiene la pelvis? Ya dice no tiene nada Eso la dejó muy tranquila Wanda Seguramente ¿Por qué? Le demuestra que es mentira Que no viste a Wanda No viste a Mauro desnudo Si el entorno que a vos te escribe Coincide con el que a mí me escribe Te digo una cosa Perdón Perdón Ay, por favor Porque infidelidad no es solamente No me mates a mí Yo estoy dando la... Verlo desnudo, o sea Difiere si te vieron desnudo O que te fueron a buscar O la varilla Depende del contrato de cada uno Bueno, pero es una prueba Porque Wanda puede no creerle Pero si ella decía Tiene un león Tiene un león Tatiado en la peña Pero igual, pero ponele Un gatito 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 ¿Estás enviando el detalle? No, no, no No, no No, no Estás entretenida Olvídate O disciplinarte Olvídate No planeé Ni sabe cómo te llamas Ni sabe Ni sabe cómo te llamas